Música Que onda camaradas, aquí Benchen Games Ese es el tercer capitulo del proyecto The Big Soldier Vamos a ver como va a salir este nuevo capitulo Donde voy a intentar hablar también un poco de la estrategia Y de como defenderse a uno mismo Aquí vamos a ver que es lo que tenemos Bueno lo dejamos así de momento Buscamos una patrulla, no la tenemos pues Vamos a jugar así Creo que si se me olvido poner el reflex Ya cuando muera lo va a poner pues No me di cuenta de ello y se me fue Ahí está uno muerto directamente a la cabeza Sin más ni menos Aquí hay una posición muy buena Para cuando ellos vienen de delante Y también puedes cubrir este lado Aquí también no está nada mal Solo que tienes que trabajar mucho con el control Para agacharte Ahí está Vamos a intentar avanzar hacia las oficinas Ahora Y aquí Si veis este truco Mira Aquí te agachas Traspasas esto Y disparas Si están ahí Muchas veces se suelen poner ahí Fallo mío Fallo mío Ahí estaba recargando Y justo salió uno Menos mal de que No me ha dado Pero ahí otra vez No sé dónde está dando Ahí Ahí está Ahí está el tío Hay otro Hay otro Hay mucha contención Estoy quedando sin balas Le vamos a robar a esto Lo siento compañero Pero sin balas No puedo estar No hay más humo Hay que correr de aquí Cuenta por el otro lado No controlo yo mucho El asfal Pero bueno Entonces Que no se me olvide poner el reflex A ver Reflex Eso es Esto es la combinación Que yo Que yo quería Vamos a salir aquí En taquilla Vamos a dar al anter Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Como siempre hay que Hay que chequear antes Los lados Antes de salir O Ir a una esquina Mira lo que vamos a hacer Vamos a volver Aquí estamos perdiendo Estamos perdiendo Charly Vamos a intentar recuperarlo Bueno de hecho Ya lo hemos perdido Vamos a intentar Recuperar Charly A ver Míralo Ahí está Este va a salir Por el centro Por acá Atención Atención Hemos tomado el objetivo Hemos tomado el objetivo Camping Lo malo es que yo se ha ido Y le he perdido Pues Voy por la parte derecha Por el lado derecho Y aquí hay más Están Esta posición Es un poco Mejor que la de centro La de atrás Por lo menos Según mi criterio Ahí había uno En la oficina No hay nada Voy a desbloquear Lanzagranadas Míralos 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 Me lo han robado Me lo han quitado Pues esto Ya se lo han quitado Yo Necesito un médico Al compañero Le vamos a dar Le vamos a echar una mano Ahí está Ahí está Ahí ya venió por detrás Eso sí que no me lo esperaba Voy a ver cómo vamos Vamos seis No sé Dos Mal La verdad Vamos mal Ya que estoy Estoy más concentrado Tanto en hablar Que en jugar Tampoco tengo la oportunidad De encontrarme Muchas veces Con los Con los enemigos Pues Ahí vamos Adelante Aquí Vamos Vamos Ahí Ahí está Ahí vienen Ahí tengo que Esconderlo Porque vienen Estoy viendo El caso del nivel 3 Un camuflaje Míralo 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 Me lo han quitado Pues Pasa nada Retroceder Voy a prender Fuego a estos Cabronazos Ahí está Este tío Tiene que ser mío O no Voy a intentar Entrarse Él Va Fallo 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 grande Fallo grande Por mi parte Pues Me he precipitado Demasiado Pasa nada Me ha revivido Pero Me están dando Desde atrás Aquí está Aquí he visto Yo a uno Que se había sentido Ahí abajo Esto que es Esto que Que ha sido Esto Esta partida Ha sido Un poco Tonta Espero que las próximas Sean mejor Ya que Habéis visto Estoy muerto Estoy muerto Sin motivo Alguno Pero bueno Como ya os he dicho Voy a colgar Absolutamente Todos los videos Salgan bien Salgan mal Salgan mal Salgan mal Las partidas Pues Esto es lo que ha sido El capítulo 3 Muy pronto Vais a tener El capítulo 4 Y como estáis viendo Voy a dejar Todos los Unlock Y los galones Que voy Ganando Hasta la próxima Hasta la próxima Salgan mal Salgan mal Salgan mal Salgan mal